Lo más importante es la línea política que significa que una institución como esta tenga un servicio propio dedicado exclusivamente a transparencia, participación y gobierno abierto. Marca un antes y un después y significa ese apoyo que va a haber no solamente para hacer más pública, hacer más transparente esta casa, sino para que los ayuntamientos de la provincia de Valencia tengan un apoyo y un referente en esa línea que quieran seguir. Antes ya había gente trabajando en la Diputación en Transparencia, era la gente de secretaría quien se dedicaba a ello, pero lógicamente si tienen unas tareas asignadas previas, prioritarias, dedican el tiempo extra que tienen para ello, en el que simplemente subían ciertos datos en la página web, eso para nosotros no es suficiente, cumplir la ley solamente no es suficiente, queremos ir más allá, queremos trabajar en la innovación democrática y social y para eso hace falta recursos y para eso el servicio es lo que nos va a dar ese apoyo.